... Seguimos en Dinámica Informativa por Canal 35.1 de la TDA, somos Onda TV y se vienen momentos muy lindos acá en Dinámica Informativa porque estamos con los sanjuaninos del momento. Cuando hablamos de los sanjuaninos del momento, estamos hablando de estas grabaciones, estas cintas que han sido realmente tan famosas a nivel nacional y vamos a ir con cada uno de los protagonistas de esto. Lo tenemos a Juan Carlos Reynoso, a Mauricio Reynoso y al nene del momento, que es Mateo Rodríguez. Señores, me da mucho gusto saludarlos. ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo están para todos? Hola, Juan Carlos. Es la mala palabra la de Jepa de Lago, por favor. Hola, Mauricio. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bueno, estás en compañía de... De Mateo. A ver, ya le pedí autógrafo. Hola, Mateo. ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo andás? Bien. ¿Cómo te llevas con toda esta fama, esta constante y permanente difusión que tenés en los medios de comunicación? ¿Bien? ¿Te están llamando mucho? Sí. ¿Sí? ¿Y te gusta que te llamen? Sí. Bueno, vamos a comenzar por el principio. ¿Cómo fue que surgió todo esto? Mira, como lo contaba, él vivía solo en su departamento y como todo padre, todo madre, llamaba a tu hijo para ver cómo estaba. Y una noche lo llamo porque estaba viendo una película de terror y era creo que el conjuro. Y le digo, mirá, Mauro, están dando el conjuro. Ponelo. Me dice, no, porque el Mateo tiene miedo. Ajá. Le tiene miedo a eso. Le digo, dame con el Mateo. Me da con el Mateo, entonces le digo, Mateo, le digo, acá hay alguien que quiere saludarte. Le mando fotos, ¿viste? Le saco fotos con una sábana, le saco fotos y se las mando. Ajá. Y le hago una voz a él, ¿viste? Le hago, le digo, y acá te saluda. Hola, Mateo, te voy a matar cuando te vea. Y de allá me mandó el audio. Ajá, te mandó el audio. Allá me mandó ese audio tan conocido. Bien, él te mandó el audio. Él me mandó el audio. Y después lo grabaron. Él lo guarda, lo manda al grupo de la familia. Sí. No le dieron mucha importancia. Y después él... En diciembre lo volví a enviar. En diciembre lo volviste a enviar. En diciembre lo volví a enviar. Estamos hablando del 2019. 2019. En octubre fue grabado el audio, Jodiendo con mi papá y Mateo, y en diciembre lo envié de nuevo. Bien. Hasta ahí había sido un audio sencillo, normal. Yo lo puse en destacado porque fue gracioso, y que lo voy a guardar porque lo voy a enviar de vuelta toda la vez. Y muchos partidos, digamos, cuando lo pusiste. Sí, sí, sí. ¿Y a partir de cuándo comienza a ser meme? Y comienza a difundirse en las redes sociales. En febrero del 2020, cuando lo enviaron a Andrés Pomiro, un chico de Instagram, que reproduce los audios, haciéndolo gracioso. Sí. Y de ahí se empezó a hacer viral. O sea, de ese momento ya se fue por todos lados, tal cual. Bueno, ¿y cómo se...? ¿Y te empiezan a llegar? No. O sea, me empezaron a llegar de diferentes grupos que nos conocían a nosotros, que pensaban que era Mateo. Ajá. Hasta ese momento no nos quería nadie. Entonces yo empezaba a etiquetar en todos lados que éramos nosotros, que sé yo, que Mateo era el del audio. Y no nos pasaba ni piola, o sea, no nos daban nada. Y salieron memes, videos, de todo. De todo. Todos estábamos nosotros para ver si en algún momento llegaba el autor real. Claro. Hasta ahora que salió el remixado este que hizo un chico también de Buenos Aires. Sí. Que bueno, desde ese momento decidimos hacer con el Mateo un video en YouTube explicando cómo fue el nacimiento del audio. Ajá. Y de ahí, bueno, todo lo que está pasando ahora. Claro, porque sí tengo referencia a que un mexicano se atribuyó como que era de él o algo así, ¿no? Sí, sí, un perrito. Un perrito mexicano. Un perro maldito. Mirá, Mateo, y vos te enojaste cuando viste eso. ¿Y qué hiciste? Hablale al micrófono, hablale al micrófono. Y yo le dije que yo era ahí. Ajá. Y ahí nadie le creía. Ajá. Él te creía. Claro, nadie te creía. Nadie te creía. Ajá. Nadie me creía y... ¿Y a quién le dijiste? Para que aclaren, le dijiste a tu primo. Ajá. Ajá. Bueno, y ahí hicieron, él hizo todo un video como para explicar... ¿Aclanatorio? Me creció a todo y lo subió a Andetú y bueno, y de ahí ya olvidaste. Claro. Y gracias a él yo no vivo en la calle, no vivo en mi laburo. No, son más famosos. Ya no tengo más famosos. Cambió la vida totalmente, sí. Me cambiaron el nombre, ya no son más contados. No, no son, no son más. Ahora Carlos se llama. Ahora... Claro, Paulito le digo últimamente. Mateo, ¿y te gusta esto de que te llamen permanentemente? ¿Te conocen por la calle? No. ¿No? Bueno, sí, sí, sí. ¿Sí te conocen? Ahora te vienen conociendo antes. O sea, ¿en la escuela qué te dicen tus compañeros? ¿Te han dicho algo? ¿Te han contado? ¿Se han reído? Sí, se han reído. ¿Sí? ¿Y qué te decían? Que sí, decía el audio. Ajá. ¿Y vos lo hacés permanentemente? ¿Lo tenés que hacer? No. ¿No? No, no, no. ¿No lo hacés? En la escuela no. En la escuela no lo hace. No lo hace. No, no va a ser. Claro, claro. Por la mala palabra, digamos. Exacto. Y él tiene con que el audio original es ese. Claro. Es todo el juego. Claro, claro. Mirá, ¿y te han llamado de radio de otras provincias? Sí. De Córdoba. ¿Has hablado en Córdoba? ¿Has hablado en Telefe también? Sí. Ajá. ¿Y te gusta todo eso? Sí. Porque ahora es famoso. Me encanta. Ahora lo siguen. Ahora lo siguen en TikTok un montón de personas. Tiene un montón de seguidores. ¿Ah, sí? Sí, sí. Me faltan 3.000 seguidores para llegar a los 10.000. ¿Te faltan? 3.000 y llega a 10.000. Ah, bueno. O sea que estás ahí nomás. ¿Y te gusta esto de TikTok? ¿De las redes sociales te gusta? Sí. ¿Sí? ¿Tenés muchas cuestiones de TikTok? Hace muchos videos. Mucha historia, muchos videos. Sí. Hago muchas cosas. Hacés muchas cosas. ¿Y qué te gusta hacer, por ejemplo? Bailar, hacer videos. Cuando la computadora de él. Ajá. Y... ¿Así que te gusta bailar mucho? Más o menos. ¿Más o menos? Sí. Bueno, y esto me imagino que les ha cambiado la vida, ¿no? O sea, en todos lados son conocidos ahora. Y... No sabemos ya qué hacer, ¿viste? Claro. En el sentido de que los llaman, los citan por un lado, los citan por otro, y nosotros el trabajo ya lo tenemos medio como descuidado. Claro. Pero le estamos dando... Estamos con él tratando de que él sea una cosa para bien de él. Seguro. Seguro. No queremos joderlo a él ni nada. Claro. Cuando él se sienta cómodo, se sienta bien, da reportaje, habla. Claro. No sobre exigirlo. No. No, tal cual. No, no hay nada. Tampoco estamos con él porque queremos que... Como salen, ¿viste que salen comentarios de que, claro, a través de ese niño quieren sacar plata porque usted... No, no. Eso salió y nosotros, la verdad, no teníamos ni noción de que iba a ser esto, de que iba a pasar esto. Bueno, hoy me entero que están en Mar del Plata, en otro lado, hay temera, hay vaso, hay taza y todo. Bueno, siempre se aprovecha para negociar con todo eso, ¿no? No olvidaste. Siempre se aprovecha para negociar. A nosotros justamente le dicen, pero ustedes lo tienen que patentar y hacerlo patentar a esto porque la música que van a pasar en boliches, lo esto, todo. Pero nosotros... Claro, claro. Nada. Nunca lo pensamos. Lo de ustedes es absolutamente natural, o sea, para que se conozca el niño y que se conozca que él es el autor fundamentalmente, pero nada, aprovechá de eso. Lo que yo quería aclarar es que esto no está hecho con... Hablá al micrófono. Hablá al micrófono. No está hecho con fines de lucro en absoluto. O sea, esto es diversión del Mateo, lo hicimos con un fin de que él se divierta y que él lo conozca. Y la palabra, la mala palabra, no está hecha con el fin de la mala palabra, sino porque, por ejemplo, muchos en Facebook nos decían que estábamos lucrando, que es una mala palabra que muestra a un niño diciendo una mala palabra. Claro. Pero es una mala palabra usada con fines humorísticos, ¿sí? Claro. No es una mala palabra usada... Además que cae bien, porque dicho... Cae bien. De la forma que lo dice, cae bien, o sea, no es agresivo. Nosotros, las radios que lo han estado llamando, nosotros dicen, mándenme un saludo al aire. Le digo, pero que saque la mala palabra. No, no, como es. Claro, claro. Completa, porque es así, dice. Eso es lo que llama la atención. Genial, a todas las radios que le hemos hablado, que han llamado y han dicho, le ha dado el saludo de cierre y se han muerto. De rica, claro. Le mandan mensaje de boliche. ¿Podés pasar el nombre boliche con la voz tuya? Sí, sí, sí. Y así, bueno. Incluso se ofrecen hasta pagarte. O sea, te paso tanto y me mandas un audio diciendo tanto. ¿Entendés? Claro, claro. Y sí, todo se aprovecha para comercializar, ¿no? Bueno, y han salido en todos los medios nacionales. O sea, son absolutamente top en cuanto a noticias. Anoche hasta en Telefex, como te digo. Claro. Sí, hemos estado muy bien. No, en Infobay, en Clarín, en Página, en todos los medios. O sea, salió en un diario y los otros diarios. Porque sé que has hablado con Infobay, vos. Sí, sí, sí. Pero los otros diarios, ¿también te han llamado? Y han llamado... Han llamado de... Dos o tres diarios. Sí. La Voz también nos han llamado. La Voz de Córdoba. Tal cual. Exacto. De Córdoba nos han llamado hoy... Continental también. También Radio Continental, Canal 12... Canal 12 de Córdoba, Continental, claro. En Córdoba. Sí, sí, han llamado. De Santa Fe nos han llamado también. Cadena 3 comentaron el otro día. También, también. Sí, también han estado... Son como tres, cuatro... Y todos nos mandan por privado después. Y después, che, decirle, Mateo, que nos diga hola tanto. Cambiarle Juan Carlos por el nombre. Claro. Es muy gracioso, sí. Bueno, la verdad que ustedes no esperaban esto. No, no, no. De ninguna manera, no esperaban. No, no, no. Es otro... Esto es como que los ha sobrepasado y los ha tomado por sorpresa. Y esto que termine bien para él, que sea algo divertido de él y una experiencia en su vida. Claro. Le ayude para él lo que quiera. Que él le gusta esto. Le gusta que él siempre ha sido que quería que lo conociera a través de TikTok, las cosas que hace. Baila, hace algunas cosas que como que canta y cosas así para conocer. Claro. Bueno, ahora tiene la chance a través de ese video que salió y tiene la chance de que lo conozcan. Claro. Pero nada más. Claro, claro. Bueno, muy bien. Mateo, ¿querés decir algo más? No. ¿Querés mandar un saludo a alguien en especial, a la gente que te está viendo? A la Titi, a mi mamá, a mis hermanos y a toda mi familia. Bueno, ¿qué te dice tu mamá y tu papá? Contame, ¿qué dicen ellos? Porque sabemos que estás prácticamente con el tío todo el día por esto de la difusión. ¿Pero qué dice mamá y papá? A mi papá no lo quiero. Bueno, ya está, ya está. La mamá, ¿qué dice la mamá? ¿Qué dice la mamá? Está emocionada. ¿Está emocionada? Sí. Y dice que... ¿Qué dice? Que salís bonito, que aparecés muy bien. Que disfrutes, que disfrutes. Dice que no me va a poder ver porque está en el trabajo. Ah, que está en el trabajo. Lo que pasa es que está trabajando ella y no lo puede llevar. Por eso estamos nosotros. O lo llevo yo, o lo llevo a él a algún lado. Claro, claro. La madre... Bueno, Mateo, ¿y a la señorita? ¿Qué te dijo la maestra? ¿Has hablado del tema con la maestra? ¿Te dijo algo? Sí, me dijo que por decir una mala palabra me he hecho famoso. No, bueno, la señorita. Decide... Pero no fue con mala intención, señor. No, fue una... Dale un beso al señor y lo vas a comprar, seguro. ¿Sabe, Juan? No, si lo quieren. Aparte lo quieren mucho en la escuela. Lo quieren mucho en la escuela. Lo quieren mucho en la escuela, sí, sí, sí. Es muy calladito, muy tímido. No es un chico que anda haciendo... Que insulta, que anda haciendo... Claro. Está bien. Es muy estudioso. Es muy sano. Es muy sano. Tenés cara de bueno, ¿vos sos bueno? No, no. ¿Y para el fútbol, cómo sos? ¿Sos bueno para el fútbol? Sí. Me imagino que siendo de Santa Lucía, ¿vas a qué club? ¿Vas a ir a Alianza? ¿Vas a ir a Alianza, claro. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Y también hace kickboxing y le gusta escalar. Ah, ¿sí? Cuando iba yo a un gimnasio donde había kickboxing, Mateo iba y nosotros subimos una cuerda y tocamos el techo y bajamos. Ajá. Y en un momento se descuidan, estaban calentando y este estaba colgado en la cuerda y se estaba subiendo solo, 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 solo. Mirá. Y se me acerca el profesor y me dice, acá no lo traigas, mandalo escalado. Me dice, escales, porque no sé cómo escala, la fuerza que tiene. Mirá que bárbara. Que tiene habilidades, el enano tiene habilidades, es muy... Tiene muy... Está bien, está bien. Bueno, le desagradecemos la visita, ¿eh? Realmente espero que disfruten el momento, que les vaya realmente muy bien, que les sirva esto para tener una experiencia de vida aquí en adelante, ¿no? Que es lo más importante. Sí, todo está hecho para el enano. Y las redes llevan a un montón de cosas. Sí, sí, sí. Sí, todo está hecho de la manera más sanada del mundo. Todos con fines humorísticos, nada más, nada más. Exacto, de lucrar, nada más. Exactamente. Algo que él sea una experiencia para él y que lo pueda aprovechar, nada más. Que lo sigan muchas personas en TikTok, nada más. Sí, ¿qué es lo que quiere? La página es holaJuanCarlos13, ahí la tiene mi papá en la remera también. HolaJuanCarlos13. HolaJuanCarlos13. Bueno, muy bien. Él me ha regalado la remera y para que me sigan insultando en la calle. Está bien, está bien. Que sepa quién soy yo el que me va a necesitar. Con el nuevo nombre. Claro, ahora no el nombre. El apellido, ¿viste? Juan Carlos y el apellido. Cha, cha, cha. Ahora ya nadie sabe ni Juan Carlos ni Marcelo acá, ¿viste? No, ya está. Ya se desapareció Juan Carlos ni Marcelo. Bueno, Juan Carlos, Mauricio, muchas gracias. No, gracias a usted por habernos invitado. Y bueno, nos hemos sentido muy cómodos acá. Mateo, saluda a la gente, decirle chau. Chau, chau a toda la gente, a mi familia. Saluda, como hacemos siempre, a Sonda, al diario de Sonda, sin decir más las palabras. Hola, diario de Sonda, ¿cómo está? Dale, Mateo, decilo, dale. Dale. Vamos. Dale. A ver, saludos. Hola, diario Sonda, ¿cómo están? Los voy a matar cuando vengan. Para que vengas en el original. Y eso, sirva la palabra. Y sirva la palabra. Sirva la palabra. Bueno, chau, Mateo. Chau, un gusto, ¿eh? Muchas gracias, Juan Carlos. Un gusto. Gracias, gracias. Muy bien. Ha sido realmente un momento especial con Juan Carlos, con Mateo, con Mauricio. El meme que ya es viral, que lo conoce todo el mundo, que está en todo el país y en todo el mundo. Porque varios países de Europa también han hablado de este. Así que ha sido un placer recibirlos. Vamos a una pausa. Luego seguimos con más Dinámica Informativa. Gracias.